Pasamos el repaso a la tercera división por el partido jugado en el municipal del Prado por uno de los favoritos o el principal favorito acabar primero en este grupo 18, el primer tanto del partido para Pedro Díaz en el minuto 3 fantástica la falta botada, con pierna derecha se adelantaba el club de fútbol Talavera Y también a balón parado, 40 de la primera parte Ángel Luis imitando a Pedro Díaz con la derecha con Rosquita y va a batir a Machuca, aunque el Talavera justo antes del descanso se iba a adelantar de nuevo En el minuto 44, gol psicológico, que bien reciben el área chica y el remate perfecto de Gustavo, el pase era de Gil Ardoni para en el 44 poner de nuevo por delante al club de fútbol Talavera y así nos marchábamos al descanso Antes otra ocasión del cuadro cerámico en la falta de Sergio Hernández al palo Más ocasiones, imágenes ya de la segunda parte Es raro ver a Murci fallar ocasiones como esta También a Pedro finalmente rechazaba la defensa Más ocasiones ese balón rechazado por el portero y en la derecha le cae a Pedro para el remate con el 9 a la espalda de Murci en el 62 para hacer el 3-1 Remate de Killer en área chica inapelable 3-1 victoria de un Talavera de uno de los favoritos y no puede decir lo mismo el Almanza que perdió en Casas y Bañez